¡Suscríbete al canal! ¿En serio? 37-2 ¿Es un anteojo? En aquello, en estuchos de negro ¡Firme un frente! ¡Hej usado un vehículo amigable! Un un tipo de asuntos que viajó por el caso! ¡Es un lector! ¡He's gone! ¡He hit us out of the target! ¡Es el gripe! ¡No puedo! ¡¿Es un golpe?! ¡No! ¡Ven a fuego a target! Enemies got us in their sight. Oh God, it's built. Target locked. Enemies looking right at us. Release of target. Enemies vehicle destroyed. Over. Enemies got us in their sights. Target locked. Looks like that one went straight through. Enemies looking right at us. Enemies looking right at us. Enemies looking right at us. Enemy armor is destroyed. Enemies way around. Enemies got us in their sights. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!